Bueno, pues a continuación, el Gente Baile es una rueda cubana. La rueda cubana nace en Cuba, allá por los años 50, se le llama rueda de casino, porque se bailaba en el club deportivo casino. Originalmente era de sol y de chachachá y luego se le incorpora la salsa. La rueda que bailamos hoy es coreografía de uno de... Yo le voy a dar el calificativo de nuestro primer bailarín de la asociación, pero se lo doy yo, eh, nada más. De Diego Torres, y lo bailan Diego y Miriam, Ana y Luis, Ángela y Paco, Juli y Antonio, Mari y José y Carlos, y Blanca y Jesús. ¡Gracias! 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 Música ¡Muy bien, muy bien! ¡Bravo, bravo!